¡Hola! Yo soy Jackie y bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, pues ya vieron que sigo trayendo la misma ropa, es el mismo día. He grabado los tres videos el mismo día, entonces pues ahí ustedes disculparán. Este es mi video de mi experiencia en sexto semestre. Y bueno, como ustedes ya saben, voy a hacer dos veces sexto. Porque saqué unas materias, entonces este video lo voy a llamar mi experiencia en sexto semestre punto uno. Y el siguiente será mi experiencia en sexto semestre punto dos. Vamos a comenzar. Ok, este semestre tuve una, dos, tres, cuatro, cinco, seis materias. La primera es alimentación y nutrición aplicada a poblaciones. Ok, en esta la tenía yo una vez a la semana, creo que la tenía los martes. Era de nueve a una, la tenía cuatro horas. Las primeras clases pues eran presenciales en el salón con la maestra. Pero después, creo que solo fueron como tres semanas o dos semanas, empezamos a ir a prácticas. Nosotros empezamos a ir a una guardería, dos amigas y yo, con una practicante. La practicante era de octavo semestre. El sitio de prácticas era en una guardería y la verdad era una guardería muy chiquita y eran como muy poquitos niños. Pero estuvimos yendo cada semana, cada semana teníamos que ir y cada semana nosotros teníamos que dar una clase de nutrición a los niños. Abordamos distintos temas, abordamos el plato al bien comer, la higiene personal, la actividad física, la comida chatarra, un montón de cosas. Pero esa materia estuvo un poco complicado, ¿por qué? Porque en primer lugar, al principio no tuvimos mucha ayuda a nuestro practicante, era un poco complicado. Después como que ya empezamos a arreglar como que los pedos mentales y ya pues como que los solucionamos, ¿no? Después tuvimos, en esa clase, pues era hacer material didáctico todas las semanas. Cada semana nosotros teníamos que hacer material didáctico. Les dejaré fotitos por ahí. Hicimos muchas cosas, la verdad estuvo muy divertido, o sea, los niños fueron muy lindos. Fue como que el contacto más cercano que tuvimos nosotros a los niños. Y, no sé, fue muy bonito las prácticas en sí. Al final, creo que a mitad de semestre tuvimos que exponer, creo que un caso problema. O sea, nosotros escoger un caso. O sea, nosotros sí veíamos, por ejemplo, que la mayoría... Ah, porque hicimos tamizaje con los niños, los medimos a todos los niños de la guardería. Eran como treinta y tantos, más o menos. Treinta y cinco, más o menos. Y los medimos a todos y de ahí sacamos, los interpretamos. Y de ahí sacamos como que la mayoría tenía sobrepeso o la mayoría estaba desnutrido o cosas así. Y ese caso problema nosotros lo expusimos en la universidad con nuestros compañeros. Y al final del semestre, como que expusimos ya todo el caso, todo lo que nosotros obtuvimos. También expusimos el informe final, que era como que el informe de todo lo que hicimos, todas las prácticas que hicimos, cada práctica. Si vimos avances, si no. Y nada más eso. Hubo como... Eran como tres exposiciones, la verdad no me acuerdo exactamente, pero eran como tres exposiciones durante el semestre. Y aparte, era entregar esos documentos a nuestra encargada, que era la encargada de guardería y de kinder. Ella aparte nos pidió un PCN para nosotros, o sea, de nosotros, de una niña de la guardería. E hicimos el PCN y creo que ya... Sí hubo bastantes trabajos, o sea, sí eran muchos trabajos. No fueron como que todos de guamazo, así como que todos de un solo día. Pero sí fueron bastante y sí hubo bastantes problemas, bastantes... Como que nos costó mucho trabajo esa materia. Pero, la verdad, a mí, en lo personal, a mí me bajó mucho mi nivel. O sea, a mí me encantaba poblacional y gracias a esa materia, como que... Sí me gusta, pero no es como que... Uy, me encanta. Ya es como que... O sea, en este caso, recuerden que les dije que estaba poblacional y deportiva, pues creo que ahora están así. Creo que ahora me gusta más deportiva que poblacional. Entonces, pues sí, así está esto. Pero bueno, creo que fue todo lo que nos pidió. Y no está tan complicado, o sea, saqué yo un 96, no me fue tan mal. Pero sí nos hizo batallarle mucho el semestre. La siguiente es comunicación científica en nutrición. Esta, pues, es la última materia que tienes con respecto a investigación. Es la que le sigue a la de análisis de quinto semestre. Y en esta, precisamente, era muy aburrida, muy aburrida. Mi maestra es muy buena, muy buena. Pero a mí esta área, en serio, no me gusta, no me gusta para nada. Y en esta, pues realmente lo único que hicimos fue hacer un artículo, o sea, de nuestra investigación. Hicimos el artículo completo, hicimos creo que una infografía de nuestro artículo. E hicimos una exposición de nuestro tema. E hicimos un cartel científico de nuestro tema. Ese cartel científico, después se hizo como que una votación. Y se expuso un día en el fitín. Recuerden que les había hablado sobre el fitín. Ese fitín cambió este semestre. Justamente este semestre cambió. Y ya no exponen cada semestre. Antes se exponía, no sé, se escogía un equipo del bloque 1 de primero. Y ellos se exponían un tema. Se escogía un equipo del bloque 2 de primero. Y así, de cada bloque, de cada semestre, se escogía uno. Y la verdad, era súper tedioso, súper tedioso ir al fitín. Porque eran horas y horas y horas escuchando temas de investigación. Que muchos no estaban terminados y que muchos no tenían resultados ni nada. Y era como que súper frustrante. Y este semestre lo que hicieron fue que se iba a hacer una exposición de cada artículo. Lo mismo de un equipo de cada bloque, de cada semestre. Iba a hacer un artículo científico. Y lo iban a exponer en una explanada de la universidad. Pero, aparte, la exposición del proyecto se iba a hacer solo con los de sexto semestre. Porque son los que ya terminaron su investigación. Entonces, pues, todos los de mi generación. Un equipo de cada bloque de mi generación expuso su tema de investigación. Y, pues, ya. Eso fue todo lo que hicimos. La verdad, ese semestre, pues, esa materia la teníamos dos veces a la semana. Y era súper aburrido ir. Pero, pues, les digo, el semestre de quinto, mi maestro nos ayudó mucho. Íbamos bastante avanzadas nosotros. Creo que en ese semestre de comunicación tú también haces como tu conclusión, tu discusión. Y creo que tu introducción, algo así. Y, pues, ya. Realmente haces tu artículo como debe de ser. Y, pues, ya tú decides qué haces con él. Pero ese fue el trabajo como que final de esa materia. Es cuidado, alimentar y nutrición en el niño y adolescente enfermo. Esta es igualita a la de adulto y anciano enfermo. Solo que esta es en niños. Pero en esta no vas a prácticas. Bueno, por lo menos mi maestra no nos hacía ir a prácticas. Más que los viernes. Íbamos, pero íbamos todo el grupo con ella. Y no fueron muchas veces. Ella estaba en el área de nutrición pediátrica. Fuimos con ella y ella nos dejaba ver a los niños. Nos tocó ver a una niña con cuaxacor. Nos tocó ver, creo que, un niño con parálisis cerebral. Nos tocó ver, creo que una niña con anemia. No, con anorexia. Y así, o sea, fuimos a verlos. Los evaluábamos, los medíamos. Y al final nos dejó hacer, de trabajo final, pues, era el examen. Era un PCN de algún niño que nosotros hayamos visto en el hospital, en las prácticas. Y creo que fue todo. La verdad, esa materia no estuvo pesada. Era muy padre porque la maestra llevó a muchos otros doctores especialistas en ciertas áreas. Por ejemplo, en endocrinología, en renal y cosas así. Que ella conocía y nos hablaron sobre cómo evaluar a un paciente con esa patología. Hablando de niños. La verdad, sí estuvo muy padre. Y, pues, la materia no siento que haya sido como que la mejor. Que me haya dejado mucha información en mi cabeza. Pero, pues, tampoco fue tan difícil ni tampoco fue tan barco. O sea, ahí está. Como que más o menos se la lleva. Prevención y terapéutica con alimentos. Ok, esta materia fue un barco totalmente. Esa materia muchos no la quieren. Creo que esta materia fue la que cambiaron. Porque antes había una que se llamaba farmacología. Que la verdad, muchos dicen que esa era súper interesante. Y la quitaron. Y creo que metieron esta. Esta es sobre... Sobre, en palabras generales, es sobre cómo hay alimentos que afectan ciertos medicamentos. Y cómo hay medicamentos que afectan ciertos alimentos. El consumo de ciertos alimentos. Y cómo a veces ciertos alimentos se utilizan para aliviar. O sí, pues, para mejorar la salud. Y no vimos mucho. El maestro era súper inteligente. Sabía muchísimas cosas. Pero, la verdad, pues, casi nadie iba. Y todo era como que súper aburrido. Pues, sí, de eso se trataba. Es súper light. Esa materia la tenía una vez a la semana. Entonces, tampoco era como que tan complicado. Tocó proyecto de vida. Ok, esta materia... Yo planeaba meterla desde semestres pasados. Porque no se ocupa prerequisito. Pero, la verdad, fue una materia muy padre. A muchos de mis compañeros se les hizo muy aburrida. Y como muy... Pero esta materia era literal. Como, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? O sea, ¿realmente qué quieres hacer con tu vida? Y, literal, al final nos dejó... Eran tres trabajos finales. Dos, eran dos como resúmenes o reseñas. De dos libros como de superación personal que nos dejó leer. Que, la verdad, están muy padres. Y la última era una exposición de tu vida. Pueden creerlo. Una exposición de tu vida. Tenías que exponer cinco acontecimientos en tu vida que te han marcado buenos o malos. Y después tenías que poner tus objetivos de vida a mediano, a corto y a largo plazo. Y después tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades. Y no me acuerdo qué otra más. O sea, literal era como exponerte ante todo tu grupo. A mí, la verdad, se me hizo muy bonito. Muchos lloraron. Muchos hablaron sobre temas muy personales. Y, la verdad, se me hizo muy bien. Porque, aunque ya no iba a estar con ellos el siguiente semestre. Aunque esa generación ya no iba a ser mi generación. Los conocí a muchos de una manera que, wow, nunca pensé que lo fuera a ser. Y hay muchos que, la verdad, jamás me imaginé que estuvieran pasando por eso. Y, no sé, se me hizo muy impresionante. Muy, muy impresionante. Y, pues sí, yo también tuve que hablar de mi vida, de mis cosas, de mis asuntos personales. Y, pues, eso está, wow. Como que poder abrirte hacia personas que no conoces. Digo, yo aquí en YouTube, pues, me abro un poquito a mi vida, a lo que hago, a lo que me gusta, etc. Pero, así como que exponer mi vida, realmente, no. Entonces, sí está muy, muy interesante esa materia. Y, pues, también la tenía una vez a la semana. Y, pues, ya. Me fue bastante bien, saqué 100. Entonces, es muy fácil de pasar. Pero, sí, sí, sí te gusta como que reflexionar. Y la vida y los objetivos de tu vida y todo eso. Esa materia es muy buena. La siguiente materia que les digo, que no es de sexto, que es de quinto semestre. Y es la de tecnologías. La metí porque el siguiente semestre ocupo meter mercadotecnia y las demás que me faltan. Entonces, ocupaba tener tecnologías. Entonces, la metí. Y, la verdad, me... Es muy buena materia. Es muy padre. O sea, aprendí a hacer muchas cosas. Hicimos tejuino, hicimos cerveza, hicimos vino, hicimos mermelada, hicimos queso, hicimos requesón. O sea, hicimos un montón de cosas. O sea, hacíamos muchísimas prácticas. Y realmente, o sea, te daban las recetas. Tengo un manual con todas las recetas sobre todas las cosas que hicimos. Y la verdad, es súper fácil hacerlas. Y planeo hacer esas recetas en mi canal de YouTube. Ya hice el de la mermelada. Se los dejé un poco medio malito ahí. Pero, pues, intenté hacerlo. Y después voy a hacer más. Si quieren que les hagan más recetas, pues nada más díganmelo. Y hice muchas cosas como muy padres, la verdad. Y me gustó mucho. Pero, pero... La maestra era muy estresante. O sea, esa maestra sabe mucho. Pero se le olvidaban muchas cosas. Se revolvía muchísimo. Nos decía una cosa y después nos la cambiaba. Y así era como súper desesperante eso. Nos dejó muchos trabajos, muchas tareas. No me acuerdo exactamente cuáles eran los trabajos finales de esa materia. Pero fue bastante difícil. Al final hicimos una exposición en la explanada de la UDG. Y nosotros hicimos, mi equipo y yo, hicimos harina para hot cakes. De manzana y avena. Y de manzana y plátano con chía. Estuvo muy padre la exposición. Pero sí fueron muchas cosas que como que explotó mi cabeza. Y me daba mucha flojera ir y todo. Y esa fue una de las razones por las que me arrepiento mucho de haber sacado esa materia. Porque el semestre antepasado, cuando tenía que meter esa materia, la maestra que la daba era súper buena. Era súper linda. Y pues fue mi karma meterla con esta materia. Con esta maestra, perdón. Pero, pues sí. No me fue tan bien, tampoco tan mal. Saqué 86. Pero sí fue como que, o sea, en el examen te he calificado mal. Si, aunque la respuesta estuviera bien. Si una palabra estaba mal, mal. O sea, era como que, what the fuck. Era súper... Pero bueno, la pasé. Estoy bien. Ya no la tengo que cursar, etc. Sí, la materia está muy padre. O sea, te enseñan sobre todas las tecnologías que tienes que utilizar para alimentos. O sea, todos los grupos de alimentos. Cómo puedes procesarlos y hacer los alimentos que nosotros conocemos actualmente. O sea, está muy padre en general. Pero, pues ya les digo, tuve mala experiencia con la maestra. Y, pues bueno, eso fue todo. Esas fueron mis experiencias en sexto semestre 6.1. Y, pues nada. El siguiente semestre les hablaré un poco sobre mi experiencia con las materias que me quedaron de sexto. Y, después, creo que les haré un video específicamente de qué sigue. O sea, porque en séptimo ya hacemos prácticas. Y es súper diferente a cómo tienes que agendar normalmente, etc. Entonces, pues, les haré un video específicamente. También tengo que decirles que he visto mucho sus preguntas. Y he visto sus comentarios y sus dudas y todo. Y créanme que estoy haciendo todo lo posible por respondérselas. Quiero hacerles como un video recapitulando todas las preguntas. Pero, sobre el examen no tengo mucha información porque no me acuerdo realmente. Tengo un amigo que es maestro de cursos para entrar a la universidad. Entonces, creo que voy a recapitular las preguntas. Y se las voy a mandar para ver si él me las puede responder y yo poderles hacer el video. Hablando específicamente del examen y de admisión. Y, pues, sí. Creo que eso fue todo. Entonces, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Se las dejo en la cajita de información y al final del video. ¿Ok? Entonces, nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!